Les estamos presentando Dígalo aquí Seguimos conversando con Pedro Corzo Periodista, analista, cubano Presidente del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba Dejamos el punto y la pregunta Sobre las medidas que se tomó hoy Que desde tu punto de vista a nivel general estuvieron bien Y me quedaba un tema El tema diplomático Hay quienes dicen que lo que hizo Obama en su momento Fue tratar de deslastrar el tema de que Estados Unidos es el malo Que de alguna manera mantiene la isla rezagada En ciertos puntos Y que quizás cada vez que había en algún organismo multilateral Ciertas reuniones, Estados Unidos era el culpable Y esto trató de alguna manera de cambiarse Otro dice, bueno, pero por qué no también retrocedió este tipo de medidas Y decir, así como eres un dictador Como no queremos nada con Fidel, no con el pueblo cubano Y volvamos a romper las relaciones nuevamente A nivel de diplomacia ¿Cuál es tu punto allí? Mira, yo creo que una ruptura de relaciones En este momento era mucho más complicado Mucho más complejo Y hubiera tenido una repercusión internacional Mucho más grande Considero que el presidente Trump es un enemigo abierto De la dictadura de los hermanos Castro Y que si no tomó la decisión de romper relaciones De llevar los vínculos entre ambos países A la posición anterior A la que tomó el presidente Obama Pues se debió a que Sus consejeros le dijeron que no era pertinente Una vez más te digo Yo no soy partidario de las relaciones Entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos Como no soy partidario de las relaciones Entre ninguna democracia Y una dictadura Yo creo que las dictaduras Opuesto a lo que algunas personas defienden Deben aislarse Yo no creo que un intercambio Que una relación Entre dictadura y democracia Favorezca a un pueblo oprimido Yo creo que lo que favorece a un pueblo oprimido Es ayudar y asistir a ese pueblo oprimido De forma independiente Que no pase por las manos de un gobierno Yo sé que hay personas que piensan totalmente opuesto Pero toca la casualidad Que algunas de las personas Que tienen puntos de vista A favor de la distensión Y a favor del intercambio Tienen intereses también De carácter económico En muchas ocasiones Y defienden esas posiciones Yo estoy a favor del aislamiento De la dictadura Y yo viví La dictadura de los hermanos Castro Por 22 años Hasta que salí de Cuba Y siempre estuve de acuerdo En que a esa dictadura No se le diera oxígeno De ninguna clase Tú viviste 22 años La dictadura Castro comunista Y viviste la democracia venezolana Y ya en este momento No la viviste Pero la estás viendo Lo que lamentablemente Estamos padeciendo Los venezolanos En donde quizás Durante estos últimos meses Se han quitado la careta Y han ya eliminado Esos vestigios Que de alguna manera Con las que se vestían De democracia Que Hugo Chávez A pesar de su carácter Dictatorial Pues siempre se cuidó De ese tipo de cosas Por lo menos elecciones Hacían No tuvo tiempo Y perdóname que te interrumpa Para hacer más cosas Es factible Yo estoy seguro Que Hugo Chávez Hubiera llevado a Venezuela A la situación En la cual está hoy Es que esto es una consecuencia Vamos a estar claros Aquí hay una consecuencia Estoy de acuerdo con ti De lo que hizo Hugo Rafael Chávez Frías A nivel económico A nivel jurídico A nivel institucional Dentro del país Pero quizás El manejo Que se ha generado Ahorita Obviamente ha causado Una crisis peor A la que se ha manejado Sin duda alguna En este momento Porque no hay un liderazgo Que mal o bien tenía Hugo Chávez Que no lo tiene Nicolás Maduro Ante la situación Que estamos viviendo Actualmente Que no es una situación Aislada Pedro Es una situación Que viene manejada También desde La Habana Desde hace muchísimo tiempo Y que de alguna manera Se diseminó A través de la plataforma La plata de Hugo Chávez Por parte de Latinoamérica En este momento Venezuela está viviendo Sus peores momentos En cuanto a independencia En cuanto a libertad Ya vemos como Prácticamente se ha convertido Estas fuerzas del orden público En aparatos represores Y genocidas Sin tener miramientos Más de 70 personas fallecidas Simplemente por protestar Asesinadas Así es Asesinadas por protestar Cuando vemos Este tipo de situaciones Pedro ¿Hacia dónde ves tú La salida de Venezuela En función de lo que tú viviste Como oposición Con este régimen Castro comunista? Mira Si tú me pides una receta Yo no la tengo Porque cada país Tiene sus singularidades Pero yo considero Que lo que está haciendo En este momento La oposición venezolana Con el apoyo Mariotario del pueblo Es lo que se debe hacer Y se debió haber hecho Desde hace muchísimo tiempo Solo que ahora Aparentemente Las condiciones Estaban Debidamente creadas Por lo que describiste A su momento Creo que los venezolanos Tienen que seguir en la calle Tienen que seguir demandando ¿Por qué? Porque si ellos dejan Y cesan En sus demandas Va a ocurrir Lo que sucedió En Cuba El gobierno Se va a fortalecer más Y no va a existir La posibilidad Más remota De una manifestación De carácter público Básicamente Porque el pueblo Va a perder La esperanza De poder lograr un cambio Lo que sucede En Cuba Es una gran cantidad De personas Y por suerte Hay grupos Opositores Que demandan Libertades y derechos Y si me permiten Una breve desviación Muchas de las personas Que estuvieron de acuerdo Con las medidas Del presidente Obama De levantar las restricciones Hacia el gobierno cubano Que apoyaron Esas disposiciones Del presidente Obama Hoy Favorecen Las disposiciones Del presidente Trump Porque han apreciado Que el gobierno De la isla Lo que ha recrudecido Es la represión En vez de Abrirse En vez de dar Más oportunidades Lo que ha hecho Es perseguir más Acosar más Encarcelar más Y golpear A más personas Pero retomando El tema de Venezuela Me parece que Tienen que seguir En la calle Porque si pierden La calle El gobierno Se fortalece Si el gobierno Se fortalece El pueblo Va a perder La esperanza Y lo peor De todo Es perder La esperanza Del cambio Porque para sacar A la gente De la inercia Que provoca Un régimen despótico Que se entronice En el poder Por años Es muy difícil Y complicado Al pueblo venezolano Estaba pasando De hecho Lo que pasa Es que creo Que el tema De la crisis Agudizó tanto Que hizo Que esa olla De presión Explotara Y que en Venezuela Siempre existieron espacios Y no Y Venezuela Venía de una democracia Por eso Pero también existieron Espacios Que en Cuba Nunca existieron A partir del momento En que se estableció El régimen dictatorial De los Castro Y esos espacios La dirigencia Política venezolana Pero particularmente El pueblo venezolano Ha sabido aprovecharlo Y mantenerlo con sabiduría Pero el pueblo en la calle Puede tumbar un gobierno Cuando tienes A los militares O asediados Controlados Comprados Manipulados El pueblo en la calle Puede tumbar un gobierno Si logra generar Fisuras y contradicciones Dentro del poder Incluidos los militares Y yo creo que lo está logrando Yo creo que Lo que está haciendo La fiscal general Independientemente De los motivos Que algunos aducen De que son problemas De carácter personal Que no es un problema De carácter político Independientemente De eso Lo que ella está haciendo Puede generar Más fricciones Y más problemas En la clase En la nomenclatura Chavista Maduro Yo creo que lo puede generar Y eso es lo que Hay que explotar Hay que trabajar Intensamente Que esa frisura Sea creciente Y las Fuerzas Armadas Venezolanas Actuales Porque hay que hacer Una distinción Sí, sí En las Fuerzas Armadas Venezolanas De la democracia Y de la dictadura Chavista Y Maduro Lamentablemente Están muy corrompidas Según numerosas informaciones Tienen muchos problemas Y la corrupción Es enemiga Hasta del comunismo Y además Están muy bien infiltradas Por esta inteligencia cubana Que si algo supo ser Chávez Es justamente manejar eso Sí Dentro de las filas De la Fuerza Armada Nacional Tú hablabas justamente De las medidas Que debe tomar Un gobierno Poderoso Como los Estados Unidos Con la dictadura Cubana Desde tu punto de vista ¿Cuál debe ser La apreciación De las medidas Que debe tomar Este gobierno A nivel De país como tal Con el gobierno Dictatorial De Venezuela Pedro Mira Yo creo que Tanto el gobierno De Cuba Como el de Venezuela Deberían estar En la lista De países terroristas Son dos gobiernos Que aterrorizan A sus respectivos pueblos Independientemente A lo que hagan Al exterior Yo creo que El gobierno De Estados Unidos Debe tomar Medidas muy severas Con altos funcionarios Del gobierno Venezolano Igual Que las debe tomar Con altos funcionarios Del gobierno cubano Me parece que En cierta medida Algunas de las disposiciones Vigentes Hacia el gobierno De La Habana Son válidas Al gobierno De Caracas Obviamente El tomar medidas Puntuales A quienes han reprimido A quienes han violentado Los derechos humanos De quienes están En Venezuela Es importante Sin embargo Hay quienes manejan La tesis Que con no comprar El petróleo De Venezuela Pues terminarían De asfixiar Al régimen Venezolano Sin embargo Esto traería Consecuencias muy fuertes Y nefastas Para el pueblo De Venezuela ¿Cuál es tu punto de vista Allí? ¿Crees que allá Deberían ir Ese tipo de sanciones? Yo creo que sí Con el respeto De los venezolanos Con los que no compartan Yo creo que sí Yo creo que ¿Cómo podría decir Sin ánimo de ofender? Se dice mucho De que aquí hay Un número importante De venezolanos Que tienen negocios Con el gobierno chavista ¿Tú lo has escuchado Al igual que yo? Claro Se insiste en eso Y muchas de esas personas Por supuesto En caso de que existan Van a estar en contra De medidas punitivas De carácter económico Contra el chavismo O el madurismo Como tú le quieras llamar Pero yo soy partidario Te repito De aislar Las dictaduras De aislar Las autocracias Soy partidario De eso Y creo que eso es válido Con la República Sudafricana Cuando la parejé Lo que se hizo fue eso Contra el gobierno De Sedra En Haití Se dictó Un embargo Y un bloqueo Contra el gobierno De Rafael Leónidas Trujillo En Santo Domingo Se intentó Aislarlo Yo creo que hay que aislar Las dictaduras Y no dejarle Ningún tipo de oxígeno Mientras esta gente Tenga A nivel económico Cómo manejarse Cómo comprar bombas lacrimógenas Cómo seguir reprimiendo El pueblo Se van a mantener allí Y Estados Unidos El principal comprador De petróleo Por lo menos en cash Porque los demás Son O pagando deudas O pagando deudas A largo plazo O comprando bonos Como lo que vimos Hace poco Con Goldman Sachs Es decir Le están oxigenando El tema de la dictadura En este momento A nivel económico Lamentablemente Lo repito hoy Lo repetiré No sé cuántas veces más La divina El padre De los canallas Dijo que muchos capitalistas Eran capaces De vender la soga Con la que iban a ser colgados Y vemos Como mucha gente Cubanos Venezolanos Estadounidenses Gente de todos los países Por tal de ganar dinero Le venden su alma Al diablo Y no es que el dinero Sea malo Aclaro Porque hay que ganarlo Con dignidad Hay que tener un poco De ética Hay que tener dignidad No se puede uno vender Ya para cerrar Entonces hay que esperar Cuál es el fondo De estos documentos Firmados al día de hoy Por el señor Trump Con respecto a la isla Yo creo que sí Hay que esperar Hay que esperar Porque él firmó unos documentos Él fue muy severo En su manera de expresarse Pero Esto es un gobierno Aquí Aquí no hay una autocracia Aquí hay una democracia Donde los partidos La clase Política dirigente Toma las decisiones Bueno lo hemos visto Como han frenado Cosas con las que No estoy de acuerdo Dentro de lo que es el ejecutivo Pedro gracias por acompañarnos El día de hoy De verdad por poder Venir el día de hoy Pedro Corzor Quien es presidente Del Instituto de la Memoria Histórica Periodista Y analista Político cubano Hacemos pausa Ya venimos con más De Dígalo Aquí No se retire Les estamos presentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!